www.achiras.net.es, el portal de Girón. Uno de los grandes motivos de la mayoría de gente que salió de Girón fue más por la inquietud, por conocer a dónde iban nuestros coterráneos. Porque en los años 80, a principios de los 80, creo que a finales de los 70, a principios de los 80, mucha gente salió de Girón. Y llegó esto medio a inquietar a la juventud. Y se tomaron a lo mejor, algunos tomarían buenas decisiones, otros malas decisiones, si es que quieren llamarlo así, pero necesidades creo que no había porque en nuestras casas teníamos todo. Simplemente la aventura de jóvenes, podría decirlo, tratar de entender el porqué de otras personas. Y emigraban a este país, o al Canadá. ¿Cómo lo hizo usted? En esos años había bastante contacto con coyotes mexicanos. Mi ruta fue Panamá-México. En México estuve 21 días en el Distrito Federal. Y pasé nadando el río Bravo. Mi compañero de viaje fue a París-Oterán. Tuvimos algunos inconvenientes, especialmente después de haber pasado el río Bravo. Gangas de jóvenes mexicanos trataron de asaltarnos y todo eso. Pero gracias a Dios aquí con vida. ¿Cuánto costó el viaje? En aquel entonces, 3 mil dólares. En este tiempo que usted ha estado radicado aquí, ¿qué le podría decir? Vivir. Vivir como viviría en el Ecuador. Vivir como una persona responsable de su hogar. No creo que el mudarse de un lugar a otro sea difícil. A lo mejor en este país sí fue un poco difícil para nosotros por el idioma. ¿Valió esa decisión? Sí, creo que sí. Les diría que sí porque... No sé si es que en el Ecuador a lo mejor hubiese terminado mis estudios. Las cosas materiales se los hacen, se los podrían hacer en el Ecuador como se los pueden hacer aquí. ¿El sueño con el empujo a venir acá se ha cumplido? El sueño, en realidad creo que no hubo un sueño. Simplemente hubo una aventura de joven. Pero creo que sí, en cierta forma soy un individuo más que llegó a poblar un lugar aquí en los Estados Unidos. Porque cuando yo llegué aquí, habíamos creo como 4 ecuatorianos, no había más. Si mal no recuerdo, Bolívar Toledo, Manuel Sigüenza, Gustavo Vivar. Conmigo llegaron en esa época, llegaron Eduardo Tapia, Raúl Tenesela. ¿Piensa volver alguna vez a Jirón? Sabe que no volvería a cometer dos veces el mismo error. Una vez perdí mi familia hace 30 años. Mis hijos han crecido aquí, mi hijo es nacido aquí. Creo que ellos no van a regresar. Tengo que darme donde están mis hijos. Porque si regreso al Ecuador sería volver a perder la familia. Hay alguna frase que alguna vez escuché que decían, el hombre no nació como árbol para hacer sombra al mismo sitio. Yo creo que el hombre tiene que moverse. Si a mí me tocó moverme de mi pueblo, no me arrepiento. Estoy donde debo estar. Gracias. 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 Gracias.